¿Te gustaría tener tu propio plan de internet para seguir hablando con tus amigos o esa personita después de la escuela? Pues te presentamos All, el nuevo servicio de telefonía y datos móviles de Elliot Media, con el que nunca te faltarán gigas ni minutos para lo que necesites. Lo mejor es que además de tener una gran cobertura SMS e internet desde 99 pesos al mes, tendrás muchos beneficios como accesos a conciertos top, invitaciones a meet and greets con los creadores que amas y muchos eventos que sabemos estás esperando. Ya no hay excusa para que dejes de hablar con tu crush. Entra a all.com.mx, conoce nuestros planes y contrata el tuyo ahora mismo. All, saluda a tu mundo. ¿Ya te enteraste que en los últimos días varias tiktokers han sufrido una fuerte ola de agresiones? Así como lo oyes. Y es que en las últimas horas, tiktok ha servido como plataforma para visibilizar algunos casos de creadoras víctimas de violencia, haciendo a un lado los challenges, bailes y filtros. Uno de los casos más virales es el de Simona, una creadora española que recibió una cachetada por parte de su novio en pleno live de tiktok. Todo ocurrió mientras ella estaba en una transmisión con varios tiktokers españoles, como Sergio Mengual, Iván Sánchez y Rubén Menor, con quien estuvo una charla para responder preguntas muy personales y candentes. De repente, Simona dijo, cariño, acércate, con la intención de que su pareja se asomara a la cámara y se uniera a la conversación. Sin embargo, lo que ocurrió fue mucho peor de lo que todos se imaginaban, porque el novio estiró la mano y soltó un golpe en la cara de Simona. Los chicos en el live quedaron completamente impactados por lo que acababan de ver y Simona intentó reírse para justificar que era su padre. Después, hizo un live con su marido para confirmar que supuestamente todo había sido planeado para tener más views y que acudirían con las autoridades para denunciar los insultos y amenazas que habían estado recibiendo a través de redes. Sin embargo, al llegar con la policía inmediatamente detuvieron a su marido, ya que fue acusado de maltrato. Por ahora ya se inició una investigación para saber si todo fue planeado como dicen, o de lo contrario, el marido de Simona podría recibir un año de cárcel. Lamentablemente, no es el único caso que recientemente se ha viralizado en TikTok por exponer de esta manera a las mujeres, pues también la creadora Ani Semar expuso en su cuenta el terrible caso que le tocó vivir. Esto ocurrió en la Ciudad de México, cuando Ani iba turisteando con sus amigas, pero de repente un hombre comenzó a grabar debajo de su falda. Ellas acudieron inmediatamente a los cuerpos de seguridad que se encontraban en el sitio, quienes detuvieron al hombre, aunque desafortunadamente no se pudo proceder legalmente, ya que el tipo borró todo el contenido, así que según las leyes no había delito que perseguir. Ani no se quedó con las manos cruzadas y en un video expuso la cara de este sujeto para que esté identificado y ninguna mujer vuelva a ser acosada por él. Por desgracia el video que subió ha recibido todo tipo de comentarios, pues algunos creen que Ani inventó todo para llamar la atención, hacerse viral y jugar con sus seguidores. Incluso algunos mencionan que se ve muy calmada, que no está alterada y que por esa situación seguro fue planeado. También le echan en cara que posiblemente se trataba de uno de sus fans y ella lo denunció solamente porque no estaba guapo. Evidentemente hay muchos otros comentarios llenos de apoyo para Ani, de personas que saben que ella no sería capaz de hacer algo así por views y que ninguna mujer debe de cuestionarse cuando se trata de temas tan delicados como este. Ahora que ya te enteraste dime en los comentarios qué piensas de estos terribles casos. Nosotros creemos que ninguna mujer debería vivir algo así. En el caso de Simona esperamos que todo se aclare para que no viva con el miedo de tener una pareja que la amenaza y en el caso de Ani deseamos que en México existan leyes más fuertes para que este tipo de actos no queden impunes.